de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público me rodearon las tinieblas en una noche sombría poblada de fantasmas de mis esperanzas de mis melancólicos recuerdos de muchos errores muchos pesares y mucho arrepentimiento inútil abandoné la inglaterra sin conocer todavía el peso del dolor que debía llevar abandoné á todos los que me eran queridos y partí creyendo que recibido el golpe todo había terminado pero como un hombre que herido mortalmente en una batalla siente apenas el dolor al hallarme solo con mi indómito corazón empecé á comprender cuánto tenía que sufrir esta revelación no fué espontánea del primer momento sino que la descubrí poco á poco paulatinamente el sentimiento de tristeza con que me había puesto en camino se desarrolló y se hizo mas profundo de hora en hora al principio fué una sensación confusa que no podía definir luego por grados imperceptibles llegué a tener conciencia de cuánto había perdido mi primera amistad y mi primer amor el interés de mi vida el encantado edificio de mis ilusiones desvanecido para siempre dejándome en una vasta soledad en un desierto que se extendía ante mi vista bajo un nebuloso horizonte no sé si mi dolor era egoísta lloraba á mi mujer niña arrancada en su juventud á todo lo que le prometía la felicidad terrestre lloraba á aquel que hubiera podido alcanzar la amistad y la admiración de todos como alcanzó mi amistad y mi admiración en la época de nuestros estudios lloraba al desolado corazón que había encontrado el reposo en el seno de la tempestad lloraba por el hogar abandonado de la pobre vivienda en que escuché cuando niño los nocturnos acordes del viento de los mares las ideas tristes se acumularon de tal modo sobre mí que pensé no libertarme nunca de su yugo vagaba de una á otra ciudad siempre arrastrando mi pesada carga y sintiendo toda su pesadez doblada mi cabeza y repetía sin cesar no habrá nada que pueda aligerarla cuando mi estado de desaliento llegaba á su colmo pensaba que acabaría por morir entonces ya me figuraba que era mejor ir á buscar una tumba en el país natal y partía inmediatamente en aquella dirección para llegar á tiempo ya me decía por el contrario no vamos á morir más lejos aún y proseguí mi viaje solitario sin detenerme sin saber lo que buscaba ni lo que quería dejar en pos de mi me sería muy difícil y casi imposible detallar una á una todas las penosas fases de desesperación porque he pasado hay ciertos sueños que no pueden ser descritos mas que vagamente y con imperfección al tratar de volver sobre este período de mi vida me parece recordar uno de esos sueños me veo viajando como si soñase entre las curiosidades de las capitales del extranjero los palacios las catedrales los templos las galerías de pinturas los castillos los cementerios me veo en las calles fantásticas desenterradas de las páginas de la historia ó de leyendas poéticas arrastrando siempre mi carga ocupado solamente en mi dolor y apercibiendo apenas los objetos que aparecen y desaparecen sin cesar indiferente para todo salvo para mi amargura mi corazón no se alimentaba más que de ella salgamos en fin de esta noche corazón mío salgamos de este interminable y mísero sueño levantemos los ojos hacia la aurora que empieza a iluminar el cielo puesto que al fin gracias a dios la aurora ha disipado las tinieblas durante algunos meses llevé esta vida errante y sin dirección ya prolongado mi permanencia en un sitio ya pasando de largo volviendo atrás por el mismo camino ó separándome de él sin que pueda explicarme el motivo me sorprendía pensar de cuando en cuando en mi vuelta y rechazaba esta vaga tentación de terminar mi inquieta peregrinación me encontraba en suiza de vuelta de Italia donde atravesé uno de los grandes desfiladeros de los alpes y recorrí con un guía los sitios agrestes de las montañas tal vez aquellas soledades hablaron a mi corazón pero lo ignoraba había contemplado con admiración las escarpadas cimas los precipicios los torrentes los ventisqueros y los aludes pero hasta entonces aquellas sublimes maravillas nada me habían enseñado una tarde antes de la puesta del sol bajé á un valle donde debía pasar la noche siguiendo las sinuosidades del sendero que serpenteaba á lo largo de la montaña sentí que alguna sensación nueva producida por el tranquilo aspecto de aquella soledad se extendía por todo mi ser recuerdo que me detuve un instante con una melancolía que no me oprimía y servía de tregua á mi desesperación conocí que llegaría un día en que se obraría en mi algún cambio llegué al fondo del valle cuando el sol poniente doraba las nieves de las crestas alpinas que lo rodeaban como una barrera de eternas nubes las vertientes de las montañas que formaban la garganta en que está situada la aldea presentaban una rica vegetación y por cima de esta verdura delicada servían de orla á las nieves de los aludes sombríos bosques de abetos más arriba aún inmensas rocas colocadas unas sobre otras figuraban las gradas de un afiteatro natural acá y allá como suspendidas sobre los precipicios entre un bendisquero y un verde pasto había varias cabañas de madera que contrastando con las grandes alturas que las circundaban parecían juguetes de niño tal parecía también la aldea en el valle con su puente rústico sobre el torrente donde sus aguas se contenían en un lecho pacible después de haber resbalado de roca en roca un agradable vientecillo traía hasta mí por intervalos una armonía lejana la del caramillo y la voz de los pastores pero una nube purpúrea que flotaba de una á otra cima podía hacer pensar que aquella armonía emanaba de allí y no era una música terrestre de pronto en medio de la calma del cielo y de la tierra la naturaleza me habló me conmoví y reclinando mi frente sobre el césped lloré como no había llorado nunca desde la muerte de dora algunos minutos antes había encontrado en la aldea un paquete de cartas y había ido al campo para leerlas mientras me preparaban la cena sea que otros paquetes si hubiesen extraviado hacía mucho tiempo que no tenía noticias de inglaterra yo mismo no había tenido el valor ó la perseverancia para escribir una carta completa contentándome con anunciar en algunas líneas que me hallaba bien que llegaba á tal ciudad ó partía para tal otra abrí el paquete de cartas que tenía en la mano y reconocí la letra de inés era dichosa porque era útil no había contado en vano con esta dicha que se había prometido esto era todo lo que me decía ella pues el resto de su carta me era concerniente no me daba consejo alguno ni me dictaba ningún deber contentándose con decirme con su fervor acostumbrado lo que esperaba de su confianza en mí estoy convencida me decía de que la aflicción puede ser para una naturaleza como la vuestra una prueba saludable de la que salgais mas puro mas fuerte mas seguro de vos mismo mas capaz de tender á un fin noble y elevado estoy muy enorgullecida de vuestra fama y muy segura de que debe aumentarse para no contar con que dobleis vuestros esfuerzos los sufrimientos de vuestra primera edad han contribuido á haceros lo que sois mayores infortunios deben iniciaros en mas grandes virtudes es una severa lección de que es necesario se aprovechen los demás como vos mismo os habéis aprovechado terminaba encomendándome a dios que había llamado así a mi amada compañera os queda añadía una hermana cariñosa que os quiere siempre cuyo pensamiento os acompaña por doquiera orgullosa por lo que habéis hecho y mucho más orgullosa por lo que os está reservado hacer estreché la carta contra mi pecho y reflexioné sobre la postración que hacía un momento me dominaba en breve escuché expirar el eco lejano de las voces vi oscurecerse la apacible nube de la tarde se fueron borrando á mi vista los tintes del valle y la dorada nieve de las altas cimas se confundió con la palidez de la bóveda celeste pero en vano la noche descendía sobre la naturaleza pues sentía que por el contrario se disipaba en mi alma y que todas sus fantasmagóricas visiones se desvanecían inés no tiene nombre el reconocimiento que sentí por vos en aquel instante y me fuisteis más querida que lo habíais sido hasta entonces leí diversas veces la carta de inés y la contesté antes de acostarme le decía que había venido en mi ayuda cuando más cruel era mi sufrimiento que sin ella no hubiera sido lo que me decía ser que efectivamente no era tal cosa pero que inspirado por ella trataría de llegar á serlo y lo intenté tres meses más y mi desgracia tendría un año de fecha me prometí no tomar ninguna resolucion antes de estos tres meses sino intentarla durante aquel tiempo permanecí en el valle ó en la aldea pasados los tres meses quise prolongar aun mi ausencia y me fijé provisionalmente en suiza pues desde aquella tarde cobré más apego á aquel país tomé de nuevo la pluma largo tiempo ociosa y trabajé con ardor seguí humildemente las inspiraciones de inés estudié la naturaleza que nunca se estudia en vano y no rechacé de mi corazón los sentimientos de humana simpatía de que me privé en un principio al cabo de algún tiempo tuve tantos amigos en el valle como había tenido en yarmouth y antes de que me alejase de él para trasladarme á ginebra la cordialidad de estos amigos que encontré á mi regreso el verano siguiente me conmovió como la voz de otra patria aunque no hablase mi lengua nativa trabajé con perseverancia acostándome muy tarde y levantándome muy temprano compuse una novela seguida cuyos incidentes no dejaban de tener relación con mi propia experiencia de la vida y la remití á traddles que encontró un editor que la publicó con condiciones ventajosas para mí y las nuevas de mi creciente reputación llegaron á mi conocimiento por los viajeros que me deparaba la casualidad después de un intervalo de reposo emprendí el trabajo con mi antigua constancia inventando una leyenda caballeresca que se apoderó de toda mi imaginación a medida que adelantaba mi tarea redoblaba mi aplicación y no descuidaba la más mínima cosa para sobrepujarme a mí mismo era la tercera novela que escribía aun no estaba á mediados del segundo volumen cuando en un intervalo de descanso pensé en volver á inglaterra hacia tiempo que a pesar de estudiar y trabajar con paciencia me había acostumbrado á un ejercicio enérgico mi salud delicada en extremo cuando salí de londres estaba del todo restablecida había visto muchas cosas visitado varios países extranjeros y confiaba haber adquirido cierta instrucción he relatado los episodios de mi ausencia que he considerado necesarios para entrelazar las diversas partes de esta narración salvo una excepción esta reserva no ha sido para suprimir alguna de mis secretas ideas puesto que como ya lo he dicho son mis memorias las que escribo sino porque he creído prudente diferir esta revelación hasta ahora que debo empezarla no podría penetrar suficientemente el misterio de mi propio corazón para saber la época precisa en que concebí la esperanza de obtener de inés el más dulce consuelo para mi infortunio hubo sin embargo un momento en que se despertó en mí la reflexión de que en mi loca juventud había hecho poco caso del tesoro de su ternura reflexión que otras veces alejaba de mí como injusta é ingrata para otra mujer esperanza que hubiera sido culpable cuando no podía desear se realizara y bien aun en el momento en que me vi tan triste y solo en este mundo me eché en cara este tardío pesar si después de la pérdida de mi esposa hubiera permanecido al lado de inés mi debilidad me habría vendido y tal vez al alejarme de inglaterra me atemorizó esta idea por muy vaga que fuese entonces en efecto si hubiera hablado no hubiera hecho nacer entre inés y yo una sujeción hasta allí desconocida y perdido algo de su cariño de hermana cómo podría decidirme no debía olvidar que la afección que me dedicaba era la que yo preferí libremente tal vez hubiera podido amarme con otro amor sí tal vez hubiera podido pero mía era únicamente la culpa si no era más que un hermano para ella si me había acostumbrado desde la infancia a colocarla en una esfera superior a considerar su noble corazón muy por encima de los caprichos de mi imaginación en fin no fue a otra a quien declaré la pasión más seria de mi juventud si no fuese demasiado tarde si habiendo aprendido en fin a conocerme si osando elevar mi esperanza hasta inés lograse ser más digno de ella si después de una prueba indeterminada pudiese borrar la huella de mis pasos en lo pasado y ser bastante afortunado para obtener su mano por un momento esta lejana perspectiva consoló mis penas pero se desvaneció cuando recordé todas las confidencias que había depositado en su alma el conocimiento que tenía de la inconstancia de mi corazón el sacrificio que debió hacer para no ser más que mi amiga y mi hermana sus combates y su victoria si no me había amado nunca podía esperar que me amase ahora había conocido siempre mi debilidad comparándola al valor y á la constancia de inés y la conocía más de día en día sí si hubiera sido más digno de inés en otra ocasión podría haber aspirado á ser más que su hermano pero ya era muy tarde muy tarde había desaprovechado la circunstancia favorable y había perdido inés y merecido perderla cuánto sufrí en estas luchas secretas cuántas angustias y remordimientos me produjeron cuán doloroso me era no poder acallar á mi conciencia que decía es justo es digno que ahora que ves marchitas todas tus esperanzas vuelvas la que rechazaste con frivolidad cuando te sonreí el porvenir y yo me respondía sí es cierto me lo impide el honor pero sin embargo no podía ocultarme que la amaba y que la amaba con todo el alma así al decidir que no prolongaría más mi ausencia tenía la convicción de que era muy tarde demasiado tarde para que inés y yo fuésemos otra cosa que hermanos algunas veces escuchaba el eco de las insinuaciones vagas y tímidas de dora admirándose de que las cosas fuesen como eran en mi aislamiento tuve tiempo para reconocer que las cosas que no suceden nunca son con frecuencia para nosotros por sus efectos realidades idénticas a las que se han cumplido aquel porvenir que dora había previsto se realizó para castigarme se hubiera realizado mas pronto ó mas tarde aun á su lado se hubiera vivido este recuerdo fué uno de los que más contribuyeron á animarme en mis resoluciones de desinterés y resignación es imposible fijar todas las inconsecuencias todas las incertidumbres de aquellas vueltas al pasado y de aquellos planes para el porvenir fué el alimento de mi imaginación durante los tres años de permanencia en tierra extranjera cuando una tarde á la misma hora y en el mismo sitio que di el adiós á los emigrantes para australia me encontré á bordo de la nave que me traía la tierra nativa contemplando el mismo horizonte y las mismas aguas doradas por el sol poniente tres años tres años transcurridos con rapidez aunque algunas veces me parecieron interminables tres años al cabo de los cuales volví amando siempre á mi patria amando á inés con mas entusiasmo pero pensando sin cesar es libre hubiera podido ser mia pero ya es tarde fin del capítulo treinta y uno capítulo treinta y dos de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo treinta y dos regreso desembarqué en londres una tarde de otoño después de la puesta solar el cielo se había encapotado empezaron á caer algunas gotas y vi en un minuto mas niebla y fango que no había visto en un año tuve que ir á pie desde la aduana al monumento antes de encontrar un coche y aunque las viejas casas del barrio me parecían antiguos amigos me vi obligado á convenir en que eran amigos que no se cuidaban mucho de su exterior he notado y creo que todo el mundo lo habrá observado á su vez que cuando dejamos una ciudad que hemos habitado por algún tiempo nuestra partida parece una señal para hacer algún cambio sacando mi cabeza por la portezuela del coche vi que durante mi ausencia habían derribado una antigua casa en la altura de fish street a la que un siglo hacía no había tocado la mano del pintor el carpintero ó el albañil una calle cercana famosa por su irregularidad y su insalubridad había sido agrandada y saneada después de tales trabajos me hubiera sorprendido si no encontrase mas vieja la catedral de san pablo estaba preparado á encontrar también algunos cambios en la suerte de mis amigos mi tia había vuelto á su cottage de doubre y traddles tres meses después de mi partida empezó á tener una clientela regular tomó un estudio en greysain y sus últimas cartas me anunciaban que esperaba ser en breve el esposo de la que seguía siendo la mejor muchacha del mundo en inglaterra me esperaban para navidad pero no suponían que llegase antes se lo había dejado ignorar para sorprenderlos sin embargo casi me incomodó que no estuviese nadie esperándome y tener que atravesar solo errante y silencioso las húmedas calles poco á poco el alumbrado de las tiendas que reconocí y hirió mi vista con una claridad amiga y cuando me apeé en el café fonda de greysain estaba reconciliado con mi país natal recordé el tiempo en que me hospedé en la posada de la cruz de oro por cuantas vicisitudes había pasado desde entonces sabéis donde vive cerca de aquí en el recinto de greysain r thomas traddles abogado pregunté un mozo mientras me calentaba en la chimenea del comedor patio de holborn número dos caballero mr traddles según creo es uno de los abogados que empiezan á tener fama añadí probablemente señor contestó el criado pero lo ignoro este hombre pequeñuelo y flaco de cuarenta años recurrió á otro criado de más autoridad que él á un anciano robusto de gran papada vestido con medias y calzas negras que salió de una especie de escritorio muy parecido á un banco de iglesia donde mantenía sociedad con una caja un anuario judicial una guía de forasteros y otros libros ó registros r traddles repitió el mozo delgado patio de holborn número dos el criado corpulento é importante se paró al otro con un gesto y se volvió á mí con gravedad preguntaba le dije si mr traddles en el número dos del patio vecino es un abogado que empieza á gozar de cierta reputación es la primera vez que oigo pronunciar su nombre contestó el criado ahuecando la voz comprendí que era necesario ser modesto hablando de traddles es un joven probablemente añadió el criado lanzándome una severa mirada cuánto tiempo hace que está en la corporación de tres años aproximadamente el criado que supuse había vivido lo menos cuarenta años en su banco de mayordomo no podía prestar su atención por mas tiempo á un asunto tan insignificante y me preguntó qué quería para comer conocí que estaba ya en inglaterra y me sentí realmente humillado por traddles toda esperanza se había perdido para él después de haber pedido humildemente un bistec y un pescado me senté delante del fuego meditando en la oscuridad de mi pobre amigo de cuando en cuando seguía con la vista al mayordomo y no podía menos de considerar cuán difícil es elevarse en un pais donde la costumbre y la rutina os oponen una solemnidad tan rígida y una lentitud tan ceremoniosa la misma sala en que me hallaba esperando mi comida guardaba el respeto del pasado y la regularidad de la tradición el pavimento estaba enarenado exactamente como debió estarlo cuando el mayordomo era un niño si es que lo fué alguna vez pues es bastante incierto cuanto más miraba las pesadas mesas de caoba que reflejaban mi rostro como múltiples espejos las lámparas brillantes los verdes cortinajes suspendidos por anillas de un cobre reluciente como el oro y decorando las divisiones en forma de caja donde cada huésped tomaba su comida aisladamente los dos grandes enrejados de las chimeneas en que lucían carbones ardientes las botellas de un cristal tan limpio que parecían tener conciencia del viejo y costoso vino de oporto que contenían en fin cuanto más admiraba estas comodidades y regularidad británicas que distinguen á nuestros cafés tabernas y fondas mas comprendía la dificultad de tomar por asalto la inglaterra y el foro subí á mi habitación para cambiarme el traje que había recibido la lluvia y allí también después de haber atravesado un largo corredor artesonado la grandeza del lecho con columnas esculpidas la forma de los almarios y la pesadez de los cajones me revelaron aun la presuncion de traddles y los obstáculos que debería vencer antes de llegar á hacer fortuna me persiguió la misma reflexión cuando bajé de mi cuarto y durante mi triste aunque excelente comida las vacaciones del otoño duraban todavía y la sala estaba naturalmente más silenciosa que de costumbre en una palabra compadecía mi amigo traddles como á un hombre que tendría que esperar veinte años para ganarse la vida el mayordomo tenía bastante con mis preguntas sobre traddles y no se dignó acercarse á mí consagrándose á un señor anciano trazado con polainas que no tuvo necesidad de hablar para que le sirviesen inmediatamente una pinta de vino de oporto de primera calidad el criado delgado me dijo por lo bajo que aquel señor era un notario retirado domiciliado en el escuerbacino inmensamente rico y que segun se decía dejaría toda su fortuna á la hija de su la bandera pretenden añadió el criado que guarda en un armario un servicio de vajilla lisa deslucida por la falta de uso porque no se ha visto nunca mas que una cuchara y un tenedor decididamente traddles era un hombre al agua sin embargo deseoso de volver á ver á este querido amigo comí de un modo tan precipitado que no debió realzarme mucho en la opinión del mayordomo y me dirigí al patio de holborn encontré fácilmente el número dos y una de las inscripciones de la entrada me indicó que mr thomas traddles viví en el piso mas elevado me lancé en la escalera que por desgracia era vieja y ruinosa y estaba débilmente iluminada por la mecha de una lamparilla encerrada en un sucio farol había subido apenas algunos escalones cuando escuché una sonora carcajada no la risa de un abogado ó un procurador ni la de un pasante del uno ó del otro sino la risa de dos ó tres jóvenes de buen humor en el mismo momento puse el pie en un escalón tan carcomido que resbalé rodando algunos escalones y cuando me levanté todo estaba en silencio continuando más prudentemente esta ascensión por lo menos tan peligrosa como la del monte blanco que acababa de hacer sin un traspié siquiera llegué á tientas hasta una puerta sobre la que leí no sin palpitaciones de corazón el nombre de llamé y por toda contestación oí como una especie de lucha en el interior llamé por segunda vez y entonces se entreabrió la puerta y apareció un criadito de mirada picaresca se decidió á dejarme pasar y me intercidió y me intercidio y me intercidió que estaba sofocado pero que por la mirada que me dirigió parecía desafiarme á probarlo legalmente r traddles está en casa pregunté sí señor pero está ocupado tengo necesidad de verlo después de haberme examinado de los pies á la cabeza el criadito de mirada picaresca se decidió á dejarme pasar y me introdujo en una especie de antecámara estrecha y luego en un gabinete donde me encontré en presencia de mi amigo también sofocado sentado ante una mesa y reclinado sobre algunos legajos bondad divina exclamó traddles levantando los ojos es y se arrojó en mis brazos se halla bien todo el mundo querido traddles sí todo el mundo mi querido mi queridísimo copperfield y no hay más que buenas noticias entre ambos lloramos de alegría amigo mío dijo traddles bajando sus cabellos operación necesaria pues se erizaban con más fuerza que nunca mi buen amigo copperfield tanto tiempo perdido y felizmente de regreso cuánto placer tengo de veros qué moreno estáis pero dios mío qué contento estoy por mi honor que no he sentido nunca una alegría semejante querido copperfield nunca tan pocas palabras venían en mi ayuda como en la de traddles para manifestar mi emoción aun permanecí un momento sin poder articular una sílaba querido amigo continuó traddles y célebre amigo mi glorioso copperfield pero en fin cuándo habéis llegado de dónde venís qué habéis hecho contadmelo contadmelo todo y sin esperar la contestación a sus preguntas traddles me instaló en un sillón al lado del fuego y armándose de las tenazas removió los carbones me estrechó las manos y continuó riendo y hablando mientras se enjugaba las lágrimas cuando pienso me dijo que estabais para regresar a inglaterra y que por poco no habéis podido asistir a la ceremonia qué ceremonia querido traddles eh gran dios exclamó traddles arqueando las cejas no habéis recibido mi última carta ciertamente no amigo mío si me hablabais en ella de una ceremonia pues bien mi querido copperfield habéis de saber que estoy casado casado exclamé alegremente si tal y el cielo me bendiga contestó traddles casado con sofía por el venerable horacio fui á casarme en el de bonsaire y está allí detrás de la cortina mirad con gran sorpresa mía vi salir riendo de su escondite á la mejor muchacha del mundo creo que no ha existido nunca una recién casada mas decidora mas amable cariñosa sonrosada y radiante la abracé con el derecho que me daba mi antigua amistad y felicité la feliz pareja con todo mi corazón queridísimo copperfield dijo traddles qué reunión mas agradable pero qué morenos habéis vuelto y cuán feliz soy de teneros á mi lado no lo soy yo menos que vos dije yo también estoy muy contenta de veros dijo sofía riendo y ruborizándose á más y mejor todos estamos tan contentos como es posible estarlo dijo traddles las chicas también pero dios me perdone declaro que las había olvidado a quién habíais olvidado a las hermanas de sofía respondió traddles han venido con nosotros para visitar londres el caso es que cuando sois vos el que ha rodado las escaleras yo soy efectivamente contesté riendo pues bien continuó traddles cuando os habéis caído por la escalera estábamos jugando á las cuatro esquinas pero como esto no haría buen efecto si se supiese en el palacio de justicia y no podía dejar que me sorprendiese un cliente las muchachas se han escondido al oir el ruido á fe mia que no dudo estén aun escuchando detrás de esa puerta añadió traddles volviendo la cabeza me disgusta dije sonriendo haber sido la causa aunque inocente de esa derrota no diríais eso exclamó traddles si las hubierais visto correr asustadas dándose encontrones como si estuvieran locas al volver á buscar sus peines que habían dejado caer sofía queréis ir a decir a vuestras hermanas que está aquí copperfield sofía entró en la habitación contigua donde escuchamos fué recibida con una estrepitosa carcajada no es una verdadera música esa alegre risa apreciado copperfield dijo traddles para mí infortunado solterón que he vivido solo tanto tiempo es encantador pobres muchachas han perdido mucho en sofía que es siempre la misma la mejor y más excelente de las hermanas qué placer verlas de tan buen humor es una sociedad deliciosa la de las jóvenes no está muy conforme con los usos y costumbres de nuestra profesión pero es deliciosa observando que balbuceaba acordándose de mi pérdida y temiendo despertar mis penas con la franca expresión de su alegría le respondí que pensaba bien y tranquilicé su excelente corazón bien es verdad que para hablaros con franqueza toda nuestra casa está en oposición con esos usos y costumbres la misma presencia de sofía aquí no es reglamentaria pero qué hacer no tenemos más domicilio que mi estudio nos hemos embarcado en un buque bastante débil y pequeño pero no dejaremos por esto de lanzarnos al mar sofía es una gran mujer de su casa os extrañará ver cómo están aquí sus hermanas no sé cómo se las ha compuesto tenéis en vuestra compañía varias de esas jóvenes pregunté la mayor la veldad de la familia está aquí contestó traders bajando la voz hasta el tono confidencial carolina además de la que os dije que tenía algo en la espina dorsal recordáis sara y las dos más jóvenes que ha educado sofía luisa en verdad exclamé sí por cierto contestó traddles ahora habéis de saber que toda la casa se compone de tres habitaciones pero mi sofía sabe arreglar las cosas maravillosamente sus hermanas duermen lo mejor posible tres en una habitación y dos en la otra dirigí una mirada á mi alrededor para medir el espacio que podía quedar á y mistress traddles y mi amigo que me comprendió me dijo amigo mío lo repito como estamos dispuestos á todas las exigencias de la vida improvisamos primero un lecho aquí sobre el entarimado pero sofía me preparó una sorpresa hay arriba encima del techo un cuartito muy cuartito muy cuco una vez que estáis en él sofía lo empapeló ella misma y allí es donde dormimos ahora estamos como dos reyes y disfrutamos de una vista soberbia en fin ya estáis casado mi buen traddles y me alegro mucho porque os quiero gracias mi estimado copperfield respondió traddles tendiéndome su mano si soy tan feliz como el primero pero mirad 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 mir eso es dijo traddles ganaremos un buen pleito que nos la proporcione mientras tanto tomamos el té con cucharillas de metal inglés y así permanecerán mucho mas brillantes las de plata cuando lleguen dije eso pensamos tambien nosotros exclamó traddles y añadió con su acento confidencial amigo mio me decidí i ir al de bonshire despues de mi defensa de gips contra weasle defensa que me realzó entre mis compañeros del foro acudí á todo mi valor y tuve una conversacion formal con el reverendo mr horacio le hice observar que sofía la mejor muchacha del mundo lo sé me lo habíais dicho ya cien mil veces efectivamente lo es sí insistí con el reverendo mr horacio exponiéndole que nos habíamos jurado casarnos con el consentimiento de sus padres que este compromiso databa de algunos años que sofía consentía en ser mistress traddles y entrar en familia con cómo diré con cubiertos de metal inglés el reverendo mr horacio os aseguro que es un excelente vicario copperfield que merecía ser obispo ó al menos tener un beneficio suficiente para vivir sin verse obligado á recurrir á no sé cuantos expedientes le hice comprender que pudiendo ganar finalmente de ciento á ciento cincuenta libras esterlinas al año y alquilar un piso como este amueblándolo era justo y más que justo que nos casasemos indudablemente sofía era muy útil en casa de sus padres pero era razón para que no se acomodase era justo ciertamente que no contesté me satisface que penséis lo mismo querido copperfield replicó traddles porque me parece que y salvo toda insinuación contra el reverendo mr horacio los padres hermanos y etc son algunas veces muy egoístas en estas ocasiones además añadí que mi deseo más vehemente sería también el de ser útil á la familia y si cuando hubiese recorrido mi camino en el mundo sucedía algo al reverendo mr horacio comprendeis comprendo o á mistress creuler sería para mí una dulce satisfacción servir de padre á sus hijas el reverendo mr horacio me contestó admirablemente se mostró favorable mis planes y emprendió la ardua tarea de obtener el consentimiento de no fué tan fácil es una mujer superior pero es necesario guardar atenciones con su extremada sensibilidad todo lo que la contraria le causa una perturbación en las piernas en las piernas sí no os he contado que no podía servirse de sus piernas creo recordarlo seguid es en esa parte precisamente donde se produce el primer efecto de la contrariedad luego sube al pecho y de allí á la cabeza esta vez no tan sólo se produjo esto sino que se resintió todo su sistema de un modo alarmante a fuerza de cuidados y atenciones afectuosas se logró reconciliarla con el matrimonio de sofía en fin ayer hizo seis semanas que nos casamos no podéis figuraros copperfield qué monstruosa crueldad me pareció la mía cuando vi á toda la familia llorar y desmayarse á mi alrededor mistress creuler rehusó verme hasta el momento de mi partida no podía perdonarme que me llevase á su hija pero es una buena mujer y ha concluido por no guardarme rencor sin ir mas lejos esta misma mañana he recibido de ella una excelente carta en una palabra querido traddles le dije sois tan feliz como merecéis serlo vos sois parcial para conmigo copperfield respondió traddles pero lo cierto es que podría dar envidia algunos trabajo con fe leo y vuelvo á leer mis libros de derecho me levanto las cinco de la mañana y así duermo mucho mejor cuando me acuesto durante el día oculto mis cuñaditas y por la noche me distraigo jugando con ellas en verdad se me hace cuesta arriba pensar que nos abandonarán el martes por la mañana época en que terminan las vacaciones pero aquí están dijo traddles dejando allí sus confidencias y hablando en alta voz para presentarme mis carolina creuler mis sara mis margarita mis luisa y mis lucía tengo el gusto de presentaros á mi amigo que figuras más radian un ramillete de rosas todas eran bonitas y una de ellas era muy hermosa pero había en el rostro de sofía una expresión de dulce júbilo y gracia afectuosa que me aseguró en la idea de que mi amigo había elegido la mas apta para hacerle dichoso nos sentamos alrededor del fuego y el criadito de truanesca mirada vino á quitar la mesa cargada de papeles que hacía un momento trajo precipitadamente de donde sin duda provenía su sofocación el mismo paje apareció un instante después con una bandeja en la que se hallaba el servicio del té y se retiró hasta el otro día mistress traddles con la complacencia y satisfacción de un ama de casa hizo el té y las tostadas que sirvió galantemente á todos nosotros durante los preparativos me dijo que había visto inés pues tomás la había llevado al condado de kent durante la primera semana de la luna de miel había visto también á mi tia que como inés se hallaban buenas y no habían hablado mas que de mi con tomás y ella según su creencia tomás no había cesado de pensar en mi durante mi ausencia tomás era su gran autoridad para todo indudablemente el ídolo de su vida un ídolo que ninguna conmoción podía mover en su pedestal un ídolo adorado y venerado siempre con toda la fe de su alma sucediese lo que sucediese me agradó mucho la deferencia que sofía y traddles manifestaban á aquella de las hermanas que era la beldad de la familia no sé si encontraba conveniente este homenaje pero sí lo encontraba encantador y caracterizando perfectamente á la dichosa pareja si traders notó que faltaban las cucharillas de plata las que debía proporcionarle un buen pleito estoy seguro que fué cuando presentó la taza de té á la beldad de la familia si su esposa tan afable hubiera creído por un momento tener el derecho de contradecir vuestra opinión estoy cierto que hubiera sido únicamente por ser la hermana de la beldad de la familia algunos ligeros ligeros indicios de un genio caprichoso que sorprendí en la beldad de la familia eran considerados por traddles y su esposa como un derecho de nacimiento su doté natural si hubiera sido una abeja reina y sus hermanas abejas trabajadoras el matrimonio no habría sido mas dócil ni sumiso á su real privilegio repito que esta abnegación me encantó del todo en el orgullo que le inspiraban todas las hermanas en su complacencia inagotable para con ellas reconocía su propio mérito y era feliz admirándolo mas de doce veces en una hora aquella noche triddles oyó decir ya la una ya la otra hermanito mío traedme aquello ó llevaos esto hermanito mío id ó buscadme tal cosa ó guardad tal otra la duodécima vez el hermanito estaba tan solícito como la primera sofía no les era menos indispensable no hacían nada sin sofía se destrenzaban los cabellos de carolina sofía únicamente podía volverlos á trenzar con gusto mis sara no recordaba un canto sólo sofía podía tararearlo correctamente miss luisa buscaba el nombre de un sitio del de bonsaire sofía sólo lo sabía la contentaba prometiendo la que escribiría al día siguiente antes de almorzar miss lucía había saltado un punto de su bordado únicamente sofía tenía la habilidad para reparar esta falta ellas eran las dueñas de la casa y sofía y traddles sus criados no me es posible decir el número de niños de que había tenido cuidado sofía pero creo que conocía todas las tonadillas que se cantan á los niños de inglaterra y cantó una docena desde que se lo rogaron la una detrás de la otra cada hermana reclamaba su tonadilla favorita y la beldad de la familia exigió la suya para concluir así conocí su voz clara y sonora que me fascinó lo mejor del caso es que á pesar de sus exigencias todas las hermanas tenían realmente mucho cariño y miramientos con sofía y cuando me despedí y traddles se levantó para acompañarme hasta mi café fonda fué el caso de ver la que le abrazaba primero sin aterrorizarse de su elizada cabellera fué literalmente un chubasco de besos que él recibió con la más buena voluntad del mundo me había despedido ya de traddles y aun me encantaba el recuerdo de la escena de que fui testigo la vista de todas aquellas fisonomías frescas y sonrientes en el estudio de un abogado me habían hecho simpático no tan solo aquel retrete privilegiado sino todo el barrio del embrollo y de los pleitos con sus oficinas y estudios y almacenes de libros de jurisprudencia ya las he comparado á un ramillete de rosas pero aunque mil rosales en flor hubiesen lanzado sus guirnaldas sobre todas las paredes de no las hubiesen embellecido tanto á los ojos de mi imaginación como los sonrosados rostros y la alegre charla de las amables jóvenes del era para mí un singular contraste haber tomado el té en su compañía y oído cantar estribillos de nodriza entre un caos de plumas y tinta pergaminos papeles empolvados lacre y guita para atar los legajos añalejos de abogado y libros de memorias intimaciones y citaciones relaciones costas etc etc me hubiera divertido menos un sueño en que la familia del famoso sultán de los cuentos árabes se hubiera inscrito en el cuadro de procuradores y llevado á la audiencia el ave parlante el árbol cantante ó la fuente de oro líquido para hablar mas formalmente noté que traddles me había dejado mas animado relativamente á su persona y empecé á creer que acabaría por hacer fortuna á pesar de todos los mayordomos de los cafés fondas de Inglaterra antes de subir á mi habitación me senté delante de la chimenea del salón para pensar en esta idea pero después de haber gozado participando de la felicidad de mi amigo pensé en mí mismo y en las vicisitudes de mi propia existencia desde hacía tres años que dejé la Inglaterra veía por primera vez un fuego de carbón de piedra pero ante las chimeneas del continente había comparado con frecuencia mis marchitas esperanzas á ese montón de cenizas que quedan de la leña que arde en el hogar al menos podía pensar en el pasado con melancolía pero sin amargura y confiar en el porvenir con valor no habría para mí hogar doméstico en la acepción más dulce de la palabra porque aquella a la que le pude inspirar una pasión más tierna no me amaba más que como una hermana y yo era el que lo había querido se casaría amaría su esposo y a sus hijos ignorando siempre mi amor secreto para ella era justo muy justo que sufriese la pena por mi inconsiderada pasión cosechaba lo que sembré de este modo razonaba conmigo mismo fortificando mi resolucion de tomar un partido de domar mi corazón de cumplir con inés el papel tranquilo que ella había desempeñado conmigo cuando volviendo la cabeza creí reconocer un personaje que hubiera podido suponer brotado del fuego con los demás fantasmas que se presentaban á mi memoria en la penumbra del rincón opuesto á aquel en que me hallaba el pequeño doctor schillip leía un periódico el mismo doctor que figura en el primer capítulo de mi historia había regularmente envejecido después de tantos años pero con su temperamento afable y cariñoso llevaba también su edad que me figure no había cambiado desde la noche en que esperaba en el salón de mi madre que yo viniese al mundo schillip había abandonado á blunderson seis ó siete años hacía y no había vuelto á verlo después de dicha época estaba tranquilamente sentado ocupado en su lectura con la cabeza inclinada sobre el periódico y el codo sobre la mesa en que el criado le había colocado un vaso de vino caliente la expresión de su rostro era tan conciliadora que parecía pedir perdón al periódico por la libertad que se tomaba leyéndolo me acerqué á él y le pregunté cómo estáis de salud mr schillip un poco turbado por esta pregunta de un desconocido respondió con su cortés lentitud os doy las gracias caballero sois muy fino mil gracias y vos cómo estáis creo que será bien merced al cielo no os acordais de mí le dije francamente caballero contestó á mr schillip meneando la cabeza y sonriendo con afabilidad tengo una idea hay algo en vuestra fisonomía que me recuerda un antiguo conocimiento pero verdaderamente no sabría decir vuestro nombre y sin embargo añadí lo sabíais antes de que yo mismo lo conociese es posible caballero es cierto que he tenido el honor de funcionar cuando vos sí muy cierto no lo niego exclamó confío en que me dispensareis si me veo obligado á preguntaros vuestro nombre me nombré se conmovió realmente y me estrechó la mano entre las suyas faltando á su costumbre que era de dar uno ó dos dedos y de desconcertarse si se los estrechaban con alguna viveza sin embargo alarmado de su primer movimiento metió en seguida la mano derecha en su bolsillo como si hubiese escapado milagrosamente de un peligro válgame dios dijo mr hillip mirándome de los pies á la cabeza es efectivamente mr copperfield pues bien caballero se me figura que os habría reconocido si me hubiera tomado la libertad de examinaros con mas detención tenéis un parecido notable con vuestro pobre padre caballero no he tenido nunca la dicha de verlo observe es cierto replicó mr con un acento y es una gran desgracia bajo todos conceptos no ignoramos vuestra brillante reputación en la parte de la provincia que habito debe haber ahí caballero una gran excitación añadió señalando su frente debe seros muy penoso escribir como lo hacéis qué parte de la provincia habitais ahora le pregunté sentándome á su lado he estoy establecido algunas millas de barry st edmond me contestó mistress shealy perdó una posesión en ese distrito á la muerte de su padre yo adquirí una clientela regular y sabréis con placer que estoy bastante bien mi hija es ya toda una mujer caballero la última semana su madre ha debido á un soltarle dos pliegues del vestido cómo pasa el tiempo no es verdad caballero después de esta reflexión el doctor llevó el vaso que ya estaba vacío á sus labios y le propuse llenarlo de nuevo para que brindásemos á nuestro encuentro bien caballero me dijo no tengo la costumbre de hacerlo pero no puedo negarme el placer de escucharos me parece que fué ayer cuando os prestaba mis servicios para curaros el sarampión en verdad que es capasteis admirablemente á esta enfermedad le di gracias por este cumplido médico y pedí el vino caliente que no sirvieron al momento me hacéis hacer un exceso dijo mr shilip meneando el azúcar con la cucharilla pero como resistir á una ocasión tan extraordinaria tenéis hijos caballero moví la cabeza negativamente he sabido que habíais tenido una gran desgracia continuó mr shilip me lo dijo la hermana de vuestro padrastro un carácter decidido el de esa señora es verdad sí contesté bastante decidido dónde la habéis visto ignoráis pues replicó el doctor con su benévola sonrisa que vuestro padrastro es nuevamente mi vecino lo ignoraba respondí pues sí caballero es mi vecino se ha casado con una joven de esa provincia que poseía una bonita quinta la pobre mujer pero hablemos de la excitacion de vuestro cerebro caballero no sentís cansancio dijo mr shilip mirándome con admiracion eludí esta pregunta y volví á mr muston diciéndole sabía que mr muston se había vuelto á casar sois el médico de la casa no al menos regularmente contestó mr philip fui llamado para tener una consulta qué desarrollo frenológico del órgano de la firmeza tienen mr muston y su hermana caballero le lancé una mirada significativa y mr shilip animado por esta mirada y un segundo vaso de vino caliente exclamó con expresion ay mr copperfield qué recuerdos traeis á mi imaginacion y el hermano y la hermana son siempre lo que fueron siempre los mismos no es cierto caballero un médico introducido por su condicion en el seno de una familia no debe tener oídos y ojos mas que para aquello que interesa al arte medicinal sin embargo debo decir que los dos hermanos son personas muy severas relativamente á este mundo y al otro no creo que tengan que desempeñar un gran papel en el otro dije pero qué hacen aun en este después de haber saboreado su vino caliente y sacudido la cabeza mr shilip observó con tono lastimoso es una mujer encantadora caballero la presente mrs murston sí señor amabilísima os lo aseguro la opinión de mrs shilip es que después de su matrimonio ha perdido toda la viveza de su carácter y que tiene accesos de locura melancólica y sabéis que las mujeres caballero concluyó mrs shilip tienen un raro talento de observacion supongo que habrán resuelto domar y refundir á esa infortunada dios se apiade de ella ya que ha caido en manos tan crueles según parece prosiguió mrs shilip quiso resistir en un principio y hubo violentos altercados en los que no fué la mas fuerte la hermana vino en ayuda del hermano y puedo deciros confidencialmente que la pobre mujer ha sido reducida casi á un estado de imbecilidad no es mas que una sombra lo creo sin dificultad no dudo en añadir aquí para nosotros que su madre ha muerto y que mistress moulston se ha vuelto formalmente imbécil á causa de esa tiranía á la que ha debido rendirse antes de su matrimonio era una jóven viva y alegre pero la sombría austeridad de su marido y su cuñada ha sofocado su viveza y alegría naturales ahora mas bien que esposo y cuñada son sus guardianes os cito textualmente las observaciones que mistress shilip hacia la última semana sin ir mas lejos y os aseguro caballero que las mujeres son muy buenas observadoras y mistress shilip personalmente es una gran observadora tiene aun la pretensión pregunté de ser un hombre austeramente religioso aunque me da vergüenza servirme de esta palabra hablando de el vino caliente había desatado la lengua de mr shilip al mismo tiempo que este estimulante desusado enrojeció el borde de sus párpados caballero me dijo me recordáis con vuestra pregunta otra observación característica de mistress shilip puedo aseguraros que me encantó describiendo la religión de mr mouston como una de las formas de la adoración de sí mismo ese hombre coloca su propia imagen en el altar y la llama orgullosamente la naturaleza divina repito que me encantó esta expresión pintoresca de mistress shilip las señoras son grandes observadoras por intuición respondí y mr shilip quedó arrobado por algunos instantes luego replicó me complace la autoridad que concedéis á mi opinión sobre el bello sexo doy raramente una opinión que no sea facultativa os lo aseguro caballero para seguir con mr mouston su devoción ha progresado de tal manera que algunas veces pronuncia discursos públicos en las asambleas parroquiales y dicen es la que lo dice dicen que cuanto mas sombría es su tiranía doméstica mas rígida es su doctrina religiosa creo que mistress shilip tiene perfectamente razón el más afable de los hombrecitos más y más animado prosiguió mistress shilip llega á pretender que lo que ciertos hombres quieren llamar su religión no es mas que un pretesto para dar libre curso á su mal genio y á su arrogancia y francamente no podría encontrar en el nuevo testamento nada que justifique la supuesta religión de mr mouston y su hermana ni yo tampoco mr shilip el caso es caballero que son muy odiados y como tienen el arbitrio de mandar al infierno á los que no los aprecian el diablo tiene numerosos clientes en nuestra vecindad con todo como observa también mistress sufren un castigo continuo porque están reducidos á devorar su propio corazón y deben encontrar este alimento bastante amargo y ahora caballero vengamos á vuestro cerebro si me permitís me tome esta libertad no lo expongais á una excitación excesiva caballero os lo aconsejo merced á la excitación del propio cerebro de mr shilip me fué muy fácil eludir de nuevo este asunto y seguir la conversación sobre sus negocios particulares que me contó con una graciosa locuacidad tanto me á entender entre otros detalles que se encontraba en el café fonda de graysing porque venía á londres á prestar su declaración como doctor en medicina sobre el estado de un enfermo que se trataba de inhabilitar desde que un exceso de bebida había alterado sus facultades mentales os aseguro caballero me dijo que esas comisiones judiciarias que piden á los doctores son con frecuencia un poco rudas no me gusta ser atropellado soy en extremo nervioso cuando me traen á maltraer y si me hablan sin miramiento se exponen á aturdirme no sabeis que tardé mucho en reponerme del miedo que me causó la terrible señora que vino á casa de vuestra madre la noche en que nacisteis le manifesté que la mañana siguiente muy temprano iba á mi tia el dragón de aquella noche y que era una de las buenas mujeres del mundo como se convencería plenamente si la conociese mas á fondo la sola posibilidad de volverla de nuevo pareció aterrorizarle verdaderamente exclamó con que realmente caballero pero al mismo tiempo pidió su vela y subió á su cuarto no muy tranquilo el bueno del doctor no estaba precisamente ebrio por las continuas libaciones del vino caliente pero estoy seguro que su tranquilo pulso había acelerado su movimiento regular de dos á tres pulsaciones por minuto sin duda no le había sucedido una cosa parecida desde la memorable noche en que mi tia contrariada acogió tan mal la gran noticia de mi venida al mundo un tanto cansado y oyendo las doce me fui yo también á mi cuarto al dia siguiente pasé toda la mañana y parte de la tarde en el imperial de la diligencia de mi tia que ya osaba gafas tomaba el té cuando yo caí en cierto modo de las nubes en medio de su antiguo salón donde me recibieron ella mr dick y mi buena peggoty con los brazos abiertos y lágrimas de alegría peggoty era lama de llaves de la casa cuando el ardor de las primeras demostraciones se calmó un poco y pudimos hablar tranquilamente mi tia se divirtió mucho con el relato de mi encuentro con y el recuerdo que había conservado de ella dios sabe el modo con que habló mi tia del segundo marido de mi pobre madre y de aquella hermana matadora que por nada del mundo hubiera designado mi tia con otro nombre cristiano ó pagano dios sabe también si mi querida peggoty no fué el eco voluntario de lo que decía su ama del hermano y de la hermana fin del capítulo treinta y dos capítulo treinta y tres de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo treinta y tres inés cuando nos dejaron solos mi tia y yo prolongamos la conversación hasta bien entrada la noche pues aunque por las cartas que había recibido durante mi ausencia estaba al corriente de lo que me interesaba tenía curiosidad por conocer los detalles hablamos de los emigrantes á la australia que no habían cesado de dar noticias suyas siendo todas excelentes mr micawby en particular marchaba mejor que lo supusieron sus esperanzas y fiel á sus compromisos saldaba con una regularidad ejemplar sus cuentas con los que le habían adelantado el capital que le abrió la vía de la fortuna en el nuevo mundo juanita dijo mi tia había vuelto a entrar a mi servicio como sabéis volvió conmigo á doubre persuadida de que había renunciado al matrimonio pero esto no la impidió que se casase al fin con un tabernero que hace bien sus negocios os lo confieso en esta ocasión he faltado á mi gran principio conduciendo á la novia al pie del altar y dándola una pequeña doté no podíamos olvidar a mi tia me comunicó que no había cesado de hacer copias tratando de olvidar al rey carlos primero con esta apariencia de trabajo pero es una de las recompensas más dulces del aburrimiento de mi vida añadió mi tia ver libre á ese buen hombre en vez de gemir en la monótona celda de un manicomio además nadie mejor que yo puede saber todo lo que hay aun sano en esa cabeza titubeé en preguntar por mi venerable maestro el doctor strong y su esposa pero mi tia me tranquilizó completamente jack maldon no era más que un fatuo que había tomado muy á la letra las desacertadas alusiones que mistress markleman hacía continuamente á la afección infantil de su hija por su primo la misma mistress strong se había apercibido á la larga de que estaba comprometida por la ligereza del viejo general y por la necesidad de distracción que se le atribuía concluyó por tener una explicación con su madre y su marido mostrándose bajo un nuevo aspecto á la una y al otro todos los nubarrones se disiparon mr wickfield confesaba que se había engañado mucho con esta joven digna desde entonces á sus ojos de la amistad de inés pero trot amigo mío dijo finalmente mi tia cuándo iréis á cantorbery mañana por la mañana tia me procuraré un caballo á menos que no quierais acompañarme no respondió mi tia con su precisión un tanto brusca quiero permanecer donde me encuentro entonces iré á caballo no hubiera podido atravesar hoy cantorbery sin detenerme si hubiera sido otra persona que vos la que venia á ver á gracias querido drot pero vuestra vieja tia habría esperado hasta mañana y esto diciendo acariciaba mi diestra con sus manos en tanto que yo miraba el fuego con aire pensativo y melancólico porque no podía encontrarme allí tan cerca de inés sin sentir renacer los pesares que me mortificaban tanto tiempo hacía me figuraba que mi tia me repetía aun ciego 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 y comprendía ahora mejor el sentido de esta palabra cuando levanté los ojos después de algunos instantes de silencio noté que mi tia me observaba fijamente tal vez seguía el curso de mis pensamientos me figuro que era tan fácil adivinarlo encontraréis á su padre con el cabello cano dijo mi tia aunque bajo los demás puntos se haya ganado en el cambio que producen los años se ha corregido bien de lo que hice infeliz su vida y no es ya aquel hombre que medía con una regla estrecha y única todos los motivos instintos placeres y dolores en cuanto á inés la hallareis lo mismo siempre tan buena tan bella tan cariñosa y desinteresada quisiera alabarla mas todavía pero no encuentro palabras para expresar mi pensamiento no había alabanza mayor para ella ni más duro reproche para mí cómo me había descarriado por tan opuesta senda dios quiera añadió mi tia que gracias á sus lecciones se le parezcan las jóvenes que educa y por cierto no habrá malgastado el tiempo seré útil y dichosa nos decía lo recordáis pero cómo no sería útil y dichosa tiene inés interrumpí la pregunta que iba á hacer notando que reflexionaba en alta voz y bien me preguntabais dijo mi tia vivamente tiene alguno que la ame pregunté tiene veinte exclamó mi tia con el acento del orgullo ofendido hubiera podido casarse á veinte veces querido trot durante vuestra ausencia sin duda repliqué sin duda pero hay alguno que sea digno de ella inés no podría hacer caso del hombre que no poseyese este requisito mi tia reflexionó algunos momentos con la barba apoyada en la palma de la mano luego alzando la cabeza con lentitud y fijando en mí su mirada me dijo creo que tiene un compromiso trot un compromiso feliz pregunté trot respondió mi tia con gravedad no lo sé no tengo el derecho de revelároslo es una cosa que no me ha confiado nunca pero que yo sospecho mi tia me miró con tal atencion y tal inquietud hasta temblaba que comprendí había sorprendido mis secretos pensamientos acudí á las resoluciones enérgicas que había formado después de mis luchas con mi propio corazón para permanecer dueño de mi mismo si es así continué y espero que así sea no lo sé á punto fijo dijo vivamente mi tia no debéis referiros á mis sospechas sino guardarlas para vos tal vez se funden en una base muy ligera no tengo el derecho de hablar si es así repetí inés me lo comunicará cuando lo crea conveniente una hermana á la que he hecho tantas confidencias querida tia no tendrá dificultad en hacerme una á su vez mi tia separó su vista de mí permaneció pensativa algunos minutos y me puso la mano sobre la espalda así continuamos meditando sobre el pasado sin pronunciar una palabra hasta el momento que nos separamos para subir cada uno á su habitación al día siguiente con el alba monte á caballo y me dirigí á la ciudad donde pasaron mis felices años de estudiante no puedo asegurar que era del todo dichoso á pesar de la victoria alcanzada sobre mí mismo á pesar de mi esperanza de volver á ver en breve á inés recorrí la tan conocida carretera y volví a ver aquellas tranquilas calles cuyas piedras parecían las páginas de mis recuerdos dejé mi cabalgadura á la puerta de la ciudad en una hostería y fui á pie hasta la vieja casa gótica al llegar delante de la puerta no me atreví á entrar tal era mi emoción pasé y volví a pasar bajo la ventana del torreoncillo en que había visto instalados sucesivamente á uriagip y á mr micawby y noté que habían transformado la oficina del pasante en un saloncito salvo este cambio la vieja casa ofrecía el mismo aspecto de orden y limpieza que presentaba cuando la vi por la vez primera vino á abrirme una nueva criada y la supliqué previniese á miss bickfield que un extranjero deseaba hablarle de un amigo que había conocido en sus viajes me introdujeron en el salón del primer piso por la antigua escalera cuyos peldaños había contado tantas veces aunque no quise decir nada á la criada que me advertía pusiese cuidado la biblioteca encerraba los mismos libros que inés y yo habíamos leido juntos también estaba en el mismo sitio donde lo dejé el pupitre en que estudiaba mis lecciones los cambios producidos por la estancia de heap no existían ya todo había sido colocado como en el tiempo en que yo era el sol huésped de mr wickfield me aproximé á una ventana y miré las casas del otro lado de la calle recordando que las había observado en lo mismo un día lluvioso cuántas veces distrajo mi impaciencia de estudiante observar desde allí a los vecinos y vecinas adivinar sus ocupaciones domésticas y seguirlos con la vista cuando salían o entraban ya alejándose a lo largo de la pared ya franqueando el arroyo aumentado por el agua de los canales también recordé con emoción el interés particular con que espiaba en otro tiempo y desde la misma atalaya á los vagabundos que atravesaban la ciudad con su equipaje en el extremo de un palo y me traían con su simple tránsito las emanaciones de la tierra húmeda el perfume de las hojas y las zarzas hasta la frescura de la brisa que respiré cuando huí de londres á la orilla del mar el ruido de una puerta que se abría me hizo temblar y volver la cabeza era ella mis ojos se encontraron los suyos serenos y puros se detuvo al verme y llevó una mano á su corazón la abracé diciéndola inés mi querida inés he hecho mal en sorprenderos no no estoy tan contenta de veros trotwood querida inés yo soy el que estoy contento permanecimos abrazados algunos instantes sin decir una palabra luego nos sentamos uno al lado del otro y pude contemplar aquel angélico rostro que sonrió con la sonrisa que hacia años dulcificaba mis sueños debía tanta gratitud a aquella mujer tan bella tan afable tan buena y cariñosa me era tan querida que mi emoción no podía manifestarse con palabras hubiera querido darle las gracias bendecirla decirle verbalmente como lo hice por escrito en mis cartas la influencia que ejercía sobre mí pero mis esfuerzos eran vanos mi amor y mi felicidad eran mudos su dulce tranquilidad serenó poco i poco mi agitacion me recordó la hora de nuestro adiós y me habló de todo lo que me interesaba con la delicadeza que solo poseen los corazones nobles su voz tenía la virtud de esas melancólicas armonías que alivian las penas despertándolas me habló de emilia que había visitado secretamente antes de su partida y me habló de la tumba de dora la escuché y la miré con silenciosa tristeza al fin la dije queriendo que me hablase también de ella misma y vos inés por qué no me contais nada de lo que habéis hecho durante mi ausencia qué puedo deciros contestó con su sonrisa celestial mi padre está bueno nos encontráis tranquilos en nuestra casa que nos ha sido de vuelta sin ningún temor sabiendo esto lo sabéis todo todo inés dije me miró con fugitiva sorpresa y palideciendo ligeramente es eso todo hermana mía nada más me atreví a añadir enrojeció y palideció sucesivamente una sonrisa lánguida asomó á sus labios y meneó la cabeza había intentado con mi pregunta que me hiciese la confidencia que esperaba de ella después de lo que me dijo mi tia porque por penosa que esta revelación me fuese quería disciplinar mi corazón y cumplir con mi deber valerosamente pero observando que estaba un tanto confusa le dije tenéis mucho que hacer querida inés con mi padre respondió habiendo recobrado toda la serenidad de su mirada sí es una tarea cansada no es cierto no es mas bien agradable replicó para vos que nada os cuesta el hacer bien de nuevo enrojeció y palideció y noté la misma lánguida sonrisa que había provocado mi primera pregunta pero fue muy pasajera os esperáis para ver a mi padre me dijo inés y nos concederéis al menos el día de hoy tal vez consintáis en dormir en vuestra habitación la llamamos siempre vuestra habitación le respondí que no podía por haber prometido a mi tia volver aquella misma noche á su lado pero que permanecería allí con mucho gusto hasta la caída de la tarde es necesario dijo inés que me haga prisionera por algunas horas pero trotwood aquí tenéis vuestros antiguos libros y vuestra antigua música hasta las mismas flores ó al menos la misma especie de flores que estaban en ese cestito exclamé dirigiendo la vista á mi alrededor sí respondió inés durante vuestra ausencia he tenido el placer de arreglarlo todo como estaba cuando éramos niños porque entonces creo que éramos felices sí lo éramos dios lo sabe contesté y la cosa más insignificante que podía recordarme á mi hermano añadió inés con una mirada cariñosa ha sido para mí un objeto precioso hasta esa anilla que contiene aun las llaves de la casa y que he llevado siempre á la cintura pues me parece que su sonido es una armonía de los pasados tiempos inés me dijo adiós abrió la puerta por donde había entrado y se retiró para volver á su escuela ay pensé conmigo mismo debo conservar esta afección de hermana con religioso interés es todo lo que me queda por mi culpa pero es sin embargo un tesoro si quebrantase los fundamentos de la santa confianza que inés tiene en mi la perdería para siempre sí sí lo juro y sabré respetarla cuanto mas la ame menos olvidaré este juramento fui á pasear por las calles de la ciudad y apercibí á mi antiguo enemigo el carnicero había llegado á la dignidad de constable pues la vara insignia de su empleo pendía de uno de los clavos de su escaparate dirigí mi paseo hacia la muralla al pie de la cual había luchado dos veces con el carnicero ya vencido ya vencedor allí recordé á mi shepherd á mis larkins la mayor todos mis locos amoríos todas mis antipatías pero nada parecía haber sobrevivido á los sentimientos de aquella época nada exceptuando el que me inspiraba inés nada salvo la misma inés que brillaba por encima de mi como una estrella siempre mas bella en la elevada esfera donde la seguía mi vista á pesar mío cuando volví á la casa gótica mr wickfield estaba de vuelta de un jardín situado á dos ó tres millas de cantorbery donde pasaba gran parte del día le encontré tal como mi tia me lo había descrito no era mas que la sombra de su hermoso retrato que decoraba siempre el comedor nos sentamos á la mesa para comer con siete ú ocho jóvenes pero por la influencia de inés aquellas jóvenes no alteraban la cámara de la vivienda en que me refugié tantas veces como en un santuario concluida la comida mr wickfield no teniendo la costumbre de beber vino y no deseándolo yo tampoco subimos al salón del primer piso inés y sus discípulas tocaron el piano cantaron jugaron y trabajaron luego bordando las unas y cosiendo las otras después del té las jóvenes nos dejaron solos y los tres nos pusimos á hablar del tiempo pasado mr wickfield me dijo mi papel en el tiempo pasado me ha dejado muchas penas penas amargas aun remordimiento strotwood sabedlo bien pero no quisiera podría acaso quererlo que no hubiese existido esa época mira inés y comprendí que tenía razón eludiendo el pasado continuó eludiría el recuerdo de tanta paciencia y afecto de tanta piedad y ternura filiales de que no podría privarme á ningún precio no á ninguno os comprendo le dije os comprendo ese pasado es para mí y lo ha sido siempre el objeto de mi veneración pero nadie sabe ni vos mismo respondió mr wickfield todo cuanto ha hecho mi querida inés cuanto ha sufrido los combates que se ha visto obligada á sostener inés había puesto su mano en el brazo de su padre con aire suplicante para impedirle que dijese más estaba pálida muy pálida mr wickfield suspiró y adiviné que había hecho alusión á un objeto penoso que debía relacionarse directa ó indirectamente con lo que me dijo mi tía trotwood prosiguió os he hablado alguna vez de su madre ó os ha hablado alguien de ella no jamás no es una historia larga por mas que resuma largos dolores se casó conmigo contra la voluntad de su padre que la renegó por hija suya hacía bastante tiempo que perdió á su madre y el padre era un hombre inflexible en vano intentó todos los medios para enternecerle la rechazó siempre antes que naciese inés imploró nuevamente su perdón pero él la rechazó aun y le desgarró el corazón inés se apoyó en el hombro del anciano y le rodeó el cuello con sus brazos mi pobre esposa prosiguió mr wickfield tenía un corazón bondadoso nadie sabía mejor que yo hasta qué extremo era amante y sensible tenía por mí una sincera afeccion pero nunca conoció la felicidad y gemí en secreto por la dureza de su padre languideció progresivamente y murió dejándome á inés de dos semanas de edad y las canas que notasteis cuando vinisteis á esta casa por la primera vez el anciano depositó un tierno beso en la frente de su hija continuó amaba mi hija pero mi amor se resentía de la turbación de mi espíritu la pérdida de su madre había alterado mi razón y no supe gobernarme por mí mismo pero á qué viene hablar de mí de inés y de su madre es de quien debo hablar mi estimado trotwood demasiado sabeis lo que era y lo que quería decir de inés es que he encontrado en su carácter algo de los sufrimientos de su madre no añadiré una palabra más bajó la cabeza y lo que acababa de decir me pareció que hacía más conmovedora la expresión del angélico rostro de inés y más sublime su ternura filial inés se levantó y se colocó delante del piano tocando algunas canciones que con tanta frecuencia nos había hecho escuchar en el mismo sitio me acerqué y permanecí de pie á su lado pensais viajar de nuevo me preguntó inés en un intervalo de reposo qué piensa mi hermana espero que no os ausentareis más entonces no pienso viajar ni ausentarme puesto que queréis saber lo que piensa vuestra hermana creo que no obraríais prudentemente partiendo de nuevo vuestra creciente reputacion y vuestro brillante éxito engrandecen la esfera de vuestro talento podeis dirigirlo á un fin elevado y noble y noble y si yo pudiese pasarme sin mi hermano vuestros contemporáneos no lo podrían de manera alguna lo que soy os lo debo á vos inés y estad segura de ello me lo debéis á mí sí inés sí querida hermana mía respondí acercándome más á ella esta mañana estaba tan conmovido que no he podido manifestaros una idea que me persigue desde la muerte de dora os acordáis cuando bajasteis de su habitación y me aparecisteis mostrándome el cielo con un dedo inés amigo mío dijo con los ojos preñados de lágrimas cómo lo olvidaría pobre dora tan amante tan tierna tan joven como os presentasteis á mí en aquel momento tal como fuisteis para mí hermana mía lo mismo habéis sido luego para mi alma siempre mostrándome el cielo siempre guiándome algo mejor á algo de más noble y de más elevado inés me respondió con una sonrisa que lució á través de sus lágrimas y continué y os estoy tan reconocido por esto querida inés os soy tan adicto que la afeccion de mi corazón no tiene un nombre que la defina satisfactoriamente quiero que sepáis aunque me sea difícil decirlo que mientras viva os buscaré para que me sirváis de guía en el porvenir como me habéis servido en las tinieblas del pasado suceda lo que suceda contraigáis los razos que quiera aunque se produzcan cambios entre nosotros siempre os miraré con los mismos sentimientos y os amaré siempre con el mismo cariño seréis mi consejera mi ángel de la guarda hasta que la muerte corte el hilo de mi vida querida hermana os veré siempre delante de mí mostrándome el cielo inés me tomó una mano y me dijo que estaba orgullosa de mí y de lo que acababa de decir por más que la alabase más de lo que merecía luego se puso á tocar sin dejar de mirarme queréis creerlo inés añadí lo que he sabido esta noche por vuestro padre me explica el sentimiento que me inspirasteis en un principio y que sentí por vos cuando no erais más que mi compañera de estudios y recreos sabíais que no tenía madre y eso interesaba vuestro buen corazón mas aun inés adivinaba sin conocer vuestra historia que os rodeaba un no sé qué de ternura y simpatía algo que hubiera sido en otro la expresión de un gran infortunio pero que en vos era más que eso se puso á tocar de nuevo sin apartar de mí su vista creéis que sea solamente un capricho de la imaginación inés no soñaba cuando sentía siendo aun niños los dos que seríais uno de esos fieles corazones que saben triunfar de todas las pruebas de la vida conservando hasta la muerte su valor para sufrir su desinterés para consolar os reiréis de este sueño inés oh no de ningún modo durante un instante una nube melancólica veló su serena frente pero como nube pasajera y no cesó de tocar ni de mirarme sonriendo con su dulzura habitual cuando volví á ponerme en camino para doubre y el viento de la noche susurró en mi oido como la voz de un recuerdo importuno pensé en la nube que veló la frente de inés y temí que no fuera dichosa y yo era dichoso no pero la certidumbre de haber puesto lealmente el sello del deber sobre el pasado me reconcilió aun con mis mismas penas é invoqué la imagen de inés que me mostraba el cielo sí inés me decía hablando conmigo mismo en ese cielo que me señalas podré amarte con un amor desconocido en el mundo y revelarte sin peligro el misterio de los combates que ha sostenido mi corazón cuando te amaba con el único amor que pueden sentir los corazones en la tierra